Muy bien, y vamos inmediatamente a tomar contacto una vez más con Leo Nolli en estos momentos desde Casa de Gobierno con información de último momento. Leo, contanos, ¿cuál es la situación? Así es, claro. Buen día. Justo habíamos cortado la comunicación y pasaron no más de cinco minutos y llegó la sorpresa aquí a Casa de Gobierno, ¿no? Porque si Matías Quintana toma esta alfombra roja, bueno, por ahí, por esta escalinata, subió el vicegobernador Osvaldo Jaldo, vino únicamente con su custodia, perdón chicos, y no más de cinco minutos después pasó un cabrero, un mozo, con seis pocillitos de café. O sea, estamos hablando de que se viene una charla, imagino yo, y habrá que ver qué sale de esa charla, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia más resonante del momento. Recién, Leo, cuando hablábamos con el legislador Vargas Ayná, se decía, en estos momentos se debe estar produciendo esto que le preguntábamos, esta posibilidad de una conversación, de una tregua, de una charla, ¿no? Para intentar ordenar las cosas acá en la provincia y ver cómo se resuelve, ¿no?, esta situación. Así que, bueno, reiteramos esto que nos acabás de mencionar. Jaldo está, en estos momentos, ahí, en Casa de Gobierno, reunido con el gobernador Manzur. Exactamente, café mediante con el gobernador Juan Manzur, Caro. Bien, bien, bien. Bueno, estamos atentos, tenés prioridad, nos avisás, apenas tenemos novedades. Gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien, ¿eh? Nosotros...